Ayer en un banco en la comuna de Las Condes, nos conectamos justamente con lo que está hablando la PDI en estos momentos. ...en algún momento. Así que estamos aún en un proceso de investigación en el sentido de poder ubicar a los integrantes de este hecho. ¿Esta persona había sido contactada por estos dos sujetos? ¿Tiene algún tipo de amistad o había sido contactada por...? Sí, bueno, entenderán que esto está dentro del proceso de investigación. Estamos regalando bastante antecedentes, hay mucha información que estamos en este momento procesando. Por el cuidado de la investigación, probablemente tal no puedo entregar mayores antecedentes al respecto sobre las personas que aún están tratando de ubicarse. ¿Y su participación en este caso? Él está en este momento guardando silencio, a pesar del cúmulo de antecedentes que existen en su contra, sin embargo, él mantiene el derecho a guardar silencio por ahora. ¿Sobre el vehículo lo pasan a dejar en este mismo vehículo? Exacto. Justamente dentro del análisis de horas de trabajo de análisis de cámaras de seguridad, se puede establecer que previo a la llegada del guardia al lugar de trabajo y posicionarse previamente para hacer la entrada de estas personas, él efectivamente baja, era acompañado por los mismos asaltantes en el mismo vehículo que posteriormente se vieron cuando llegan y cuando se retiran y que posteriormente fue encontrado en la comuna de Provida. ¿Se estableció si la participación de este individuo se limita exclusivamente a permitirles el acceso o también les entregó, por ejemplo, las credenciales que se dio ayer por todos los autores de la ley? Bueno, le entregó todos los medios necesarios para el ingreso, para vulnerar la seguridad del banco. De hecho, está claro que él también entregó privilegiadamente el lugar donde estaba la bóveda, el lugar donde tenían que esconderse, y también el tiempo y horas exactas para el efecto de cuando estuvieran estas personas listas o abiertas en la bodega para sustraer o intimidar en ese momento a las personas. Está claro con respecto a la ubicación de las especies, entre ellos los planos que fueron encontrados en la casa, eso habla de que ellos tenían una planificación previa. Y entonces le facilita seguramente algunas identidades porque ellos ingresan con las credenciales, ¿no? Sí, no, la verdad que eso es también, como él le ha guardado silencio en su declaración, no ha querido hablar en detalle respecto a este tema. Sin embargo, él aparentemente no habría entregado ninguna identificación, simplemente hizo entrar porque él se encontraba en la entrada principal y él de otra manera facilitó el ingreso y movilizarse de forma muy tranquila en el interior del banco. ¿Él estaba lesionado? Sí, sí, recibió un golpe, pero de acuerdo al diagnóstico que tenemos previo, esta persona habría tenido una lesión anterior, antigua. Y de esa manera, de todas maneras, fue a lo mejor en el forcejeo, en esta simulación, ¿cierto?, agravó un poco su lesión antigua y bueno, y de una cosa llevó a la otra, pero no tiene guardado en relación, digamos. ¿El vehículo, la matrícula en que se movilizaban, ya está identificado, se ha podido dar con el dueño de este vehículo? Exacto, eso ya es materia de investigación, estamos trabajando en eso, estamos ubicados hacia estas personas que ya, pero en el proceso de investigación ya está abierto ahora. ¿Las cámaras son claras en determinar la organización al interior, una vez que se está cometiendo este atraco, la coordinación que hay con el mismo guardia? Exacto, está en la dinámica, dentro del análisis del trabajo del sitio de suceso, entre el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo advertir en el principio, en el análisis de ellas, que existía una concomitancia entre ellos, que existía una previa comunicación, qué sé yo, en el actuar también, la forma como ejercieron violencia, intimidación, todo eso fueron indicios que a nosotros nos permitieron establecer que en principio, rápidamente, era una persona que estaba coludida con los asaltantes, y eso terminó trayendo resultados positivos y creyendo en la tesis que habíamos visto con anticipación. Estábamos escuchando a la policía de investigaciones, quienes se refirieron a la detención del guardia de seguridad de la entidad financiera que fue ayer víctima de un robo por parte de dos sujetos, que se robaron 600 millones de pesos desde esta sucursal del banco en la comuna de Las Condes, se presume, por ahora todos los antecedentes indican que el guardia habría contribuido a que se realizara este robo en una investigación que todavía se está realizando porque las otras dos personas todavía no han podido ser encontradas, incluso se hablaba de planos que se habían encontrado justamente en dependencia de esta persona detenida y que esta ampliación de la investigación va a continuar durante los próximos días.